Me dices que te alejas muy pronto, que te alejas por hacerme sufrir Sabiendo que te amo con el alma, que sin ti jamás podré vivir Sabiendo que te amo con el alma, que sin ti jamás podré vivir No comprendo por qué es que tú me dejas, sin saber el motivo y la razón Lo haces amor por un capricho, para dejarme sangrando el corazón Lo haces amor por un capricho, para dejarme sangrando el corazón Me dejas sumido en la tristeza, que amargura siento al verte partir Destrozas mi vida por entera, ganas tengo de acabar con mi existir Destrozas mi vida por entera, ganas tengo de acabar con mi existir No comprendo por qué es que tú me dejas, sin saber el motivo y la razón Lo haces amor por un capricho, para dejarme sangrando el corazón Lo haces amor por un capricho, para dejarme sangrando el corazón